Ven a ti, pierdo la vida y repetí No pierdo lo que voy a esperar, lo que voy a esperar, lo que voy a esperar Si vas al cielo, hoy se avisará, hoy se avisará, hoy se avisará Me escucha, hoy se avisará, hoy se avisará, hoy se avisará ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!